Hola B-Leaders sean ustedes bienvenidos. La industria manufacturera y la industria ligera pueden ser más o menos sinónimos, ya que ambas se consideran parte del sector secundario de la economía de una nación, diferenciado del sector primario encargado de la obtención y procesamiento de materia prima. La palabra manufactura proviene de dos vocablos latinos, manus, que significa mano, y factus, que significa hecho o elaborado. Dado que su concepto original hacía alusión al trabajo manual característico de la labor artesanal, en la que se empleaban a muchas personas trabajando con sus manos o con herramientas manuales. Sin embargo, en el contexto industrial contemporáneo, es decir, posterior a la revolución industrial, este término se refiere al proceso de transformación de la materia prima en bienes elaborados a una gran escala. El mismo requiere de la utilización de máquinas y del consumo de energía, en lugar del trabajo manual. Por eso hoy en día se prefiere la palabra artesanal para quienes emplean labores manuales en sus métodos de producción. La ingeniería de fabricación o el proceso de fabricación son los pasos a través de los cuales las materias primas se transforman en un producto final. El proceso de fabricación comienza con el diseño del producto y la especificación de materiales con los que se va a fabricar el producto. Estos materiales se modifican a través de los procesos de fabricación para convertirse en la parte requerida. A juzgar por su posicionamiento dentro de la cadena de producción de bienes de la economía, podemos establecer cuatro tipos de industria manufacturera. La primera de ellas sería la tradicional, que convierte la materia prima en productos listos para su comercialización y su consumo final. La segunda sería las intermedias, que fabrican bienes semi elaborados para alimentar otras industrias manufactureras, como piezas para el ensamblado. La tercera de ellas sería la mecánica, cuyo producto final son herramientas imaginarias necesarias para los procesos industriales de otros tipos, sean o no del sector secundario. Y el cuarto tipo sería la residual, que emplean como materia prima los sobrantes y residuos de otros procesos industriales. Ahora platiquemos un poco de cómo se encuentra la industria manufacturera en México. La industria manufacturera en México se encuentra mayoritariamente en los estados de México, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Jalisco. Según datos del Censo Económico 2019, se totalizaron 579 mil 828 unidades económicas en industrias manufactureras, destacando el Estado de México, seguido por Oaxaca y Puebla. La producción bruta total fue de 10.8 billones de pesos. Los estados con mayor producción bruta total fueron Nuevo León, con 1.33 billones y el Estado de México, con 1.18 billones de pesos. El ingreso total alcanzó los 11.1 billones de pesos en el 2019, siendo las entidades con mayores ingresos Nuevo León, con 1.35 billones y el Estado de México, con 1.22 billones. Al censo del 2011, las industrias alimentarias de tabaco y bebidas producían el 27.9% de la manufactura mexicana. Por otro lado, la producción de maquinaria y herramientas llegaba al 26.9%. Otro sector fundamental son las maquiladoras de exportación, en las que se ensamblan o fabrican numerosos productos cuyo destino final no es ser consumidos en México, sino en mercados extranjeros cercanos o lejanos. En el segundo trimestre del 2021, las ocupaciones con mayor número de trabajadores fueron trabajadores en la elaboración de pan, tortilla, repostería y otros productos de cereales y harinas, ensambladores y montadores de partes eléctricas y electrónicas, hierreros, balconeros, aluminadores y forjadores. En el segundo trimestre del 2021, la población ocupada en industrias manufactureras fue de 9 millones de personas, de los cuales el 62.4% son hombres, con un salario promedio mensual informado de 5.810 pesos y 37.6% de mujeres, con un salario de 4.260 pesos. Del total de la población ocupada, 61.9% eran trabajadores formales, con un salario promedio mensual de 6.220 pesos, mientras que el 38.1% corresponde a trabajadores informales, con un salario promedio de 3.600 pesos. A nivel de entidad federativa, la población ocupada de industrias manufactureras se concentraron en los estados de México, Nuevo León y Guanajuato. En el tercer trimestre del 2021, la industria manufacturera registró un producto interno bruto de 4.74 billones de pesos, evidenciando un alza de 1.93% con respecto al trimestre anterior y un alza de 10.4% respecto al mismo periodo del año pasado. Algunos ejemplos de industria manufacturera podrían ser los siguientes. Nos encontramos con imprentas y empresas editoriales que producen libros, folletos, revistas o periódicos. También nos encontramos con ensambladoras para aparatos tecnológicos, electrónicos o incluso vehículos. También fábricas de partes, insumos o herramientas de todo tipo, industria del cansado, textiles y vestimenta. También nos encontramos con la industria de alimentos, bebidas y tabaco. En este rubro también entran las fábricas de muebles, la industria electrónica y fotográfica, industrias madereras o papeleras, plantas de reciclaje de latas, botellas, cartones, etc. Así es que si no sabías qué es la industria manufacturera, ya sabes que la industria manufacturera se dedica a la transformación de bienes semiprocesados o materias primas directamente en bienes finales de consumo, listos para su comercialización inmediata, a través de distintos distribuidores y otros mecanismos que los aproximan a sus públicos consumidores finales. Y bueno, bebidas, hasta aquí este pequeño video. Si te fue de utilidad, ya sabes, déjame tu like. No te olvides de suscribirte, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que estés acompañándonos con nuestro nuevo material. No te olvides de vernos cada miércoles a las 9 de la noche en nuestro live, donde platicamos diferentes temáticas de este estilo. También escúchanos en nuestro podcast, que se publica todos los jueves en las diferentes plataformas de audio. En la descripción del video te dejo todos los enlaces. Déjame tus dudas y comentarios que me servirán para mejorar la calidad del contenido. No te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que están también en la descripción del video, o te las pongo por aquí. Me despido. Soy Ángel Berber de BeLider. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!